Buenas noches en la bahía buenas noches a todos bueno ya estamos aquí otra semana más con los highlights al estilo cañones y fútbol la verdad que bueno estos highlights no hacen o no dan tantas ganas de hacerlos como los anteriores que tuvieron bueno pues fue una victoria con tamperes y ahora contra vikings la verdad que hemos tenido ahora pues la de arena igual que tenemos la de cal con converse fue un partido bastante bastante malo donde perdimos al final 17 34 con unas estadísticas pues bueno pues pelín pelín tensas entonces bueno si os parece vamos con con estas highlights al estilo cañones y fútbol bueno al partido se desarrolló pues que hizo que en un fue el día de que se o quien o no el día en el que se hizo hombre porque todo lo que lanzaba todo lo permitía la defensa de bugs o sea da igual que fuera este hombre que fuera tienen que daba está igual absolutamente que fuera steven de que se fuese wright daba solamente igual todo porque pasaba ver no hay graves no sé dónde leía esta mañana que cerca de un 148 coma algo le ha dejado hacer de cubir rating el caso es que llegaron muy fácil en el primer drive y a dos yardas oa una yarda ver de la en son pues brandon cook pues cogió el tazón el primer tazón de vikings el primero que sería de muchos largos después de que tampa ama cada tres puntos daba igual aquí en esta vez para ahora y siempre un error un error bien de hard grace bien bueno pues de distintos jugadores de de bugs que quedaba exactamente igual quien fuera porque oye fueron bastante y cuando tampa empezaba un poquito y aquí tenemos a james weston buscando los tres pies al gato buscando pases donde no lo había el primer pase que iba a ser a lo mejor para una una taza donde de son jackson pero pero nada aquí no puedo ser de san jackson se desmarca muy bien pero el pase bueno pues no es del todo acertado y las necesidades las prisas pasamos de una de un partido en el que bueno porque no había ninguna 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 intersección a pues bueno porque haya un partido pues con varias intersecciones en nuestro haber bueno en casos que no a mitad de la segunda parte ya ha pasado ya el segundo cuarto que si quieren seguir seguía sacando pues todos estos pases sin ningún problema todos estos pases que oye que a fin de cuentas iba habiendo dos cosas una por un lado iba habiendo más lesiones y por otro lado más fallos más fallos en este caso igual aquí veis que hard grace es imposible de parar a la gente del guay y que que también tuvo un día nefasto el 29 que veáis por ahí es ryan smith el 28 es verno hargreaves que la verdad que tuvieron días malos no lo siguiente ya es verdad que partíamos al para el partido con la baja de cabo al exander por bueno pues por el tendo de la corba tenemos también baja de baker y de y de smith por bueno pues por la enfermedad pero grimes se lesionó en el hombro el macoy se lesionó en la en el tobillo war también en la en la cintura espense en el hombro y david fue el más más dañado con el tobillo aquí veis una falta que bueno que aquí da igual que estuviera con te da igual que estuviera quien fuera bueno se le escapó y mira incluso nos pitaron pues bueno más hombres en el campo pero daba igual aquí que sí que en un un tío que bueno pues que hemos hecho que consiguiera 25 de 33 369 yardas y tres tras down y sin ninguna intercepción cambio james wiston 328 dos tasas y tres intercepciones un poquito decir aquí la verdad que james parecía que bueno que con esto íbamos a poder en este taso aunque de cameron break y fijaros que lechoncio se lleve en la cabeza para incluso le intentan levantar y de bueno espérate que estoy un poco tocado porque el placaje en la ensón fue importante y el segundo este trato de de san jackson el primer trato como tampa bay bachaneers y bueno hasta aquí decían bueno a lo mejor conseguimos ganar a lo mejor conseguimos nos acercamos a guía haciendo sus sus cabrioletas de san pensando que esto ya se ha acabado que eso ya está ganado una verdad que pedazos alto le gana le gana totalmente bueno hasta aquí íbamos bastante bastante bien para en orden de bueno pues de que si paramos un par de ataques estamos a tres anotaciones todavía es si paramos un par de ataques oye nos podemos acercar ponemos ponerlas complicados fijaros qué recepción que salto y bueno 17 31 pero wiston lanza en triple cobertura bueno en este caso también otra intercepción el pudo también ser porque hay otra que pasa en triple cobertura y le tienen que frenar este ya es el decadente y es el tirar por tirar aquí otra vez conseguimos para darles un pant y ahora sí fijaros triple cobertura 1 2 3 casi hasta 4 y evidentemente intercepción o sea en las puertas de la ensón otra vez en la red son james vuelve a pecar pues bueno desde bueno de intentar sacarlo el todo en cualquier caso terminó formación de la victoria 17 34 partido bueno pues haciago para bacanias a base ciego por sobre todo lo que también lo que os he comentado fue haciago por 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 lesiones por 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 un poco pues por todo ya íbamos con lesiones pero es que nos vamos con más lesiones la más que la que más preocupa os hemos dicho que es la de david a la de david se perderán más o menos dice rapoport hayan rapoport dice que se va a perder un mes para recuperarse del tobillo spence también sufrió un una dislocación en en su hombro y bueno word también nuestro querido word el nuevo teammate en la secundaria pues en la en la cadera se lesionó macoy con el tobillo y grimes también con el hombro se unían se unían a cagón alxander decía algún compañero algún compañero del staff que joven siempre que dijo a que no juega cagón alxander pues no ganamos pues bueno quizás tenga razón el caso es que el próximo partido nos toca contra giants no os perdáis esta semana una previa del madenal estilo cañones y fútbol contra giants y por supuesto el juego el jueves el podcast que ya podéis empezar a preguntar a preguntar porque va a ser un pocas va a ser candente va a ser encontronazos y por supuesto se hablará también de la fantasy de cañones y fútbol chicos la semana completita semana de cañones y fútbol semana de bacaneers aunque perdamos aunque ganemos siempre estamos ahí así que suscribiros al canal dale al canal si al canal dadle like y oye adelante este año es de cañones y fútbol adiós